Hola amigos, yo soy Mila Martínez y el día de hoy en The Roll por Morelos vamos a visitar Jardines de México. Acompáñenme. Bueno amigos, les voy a contar un poquito de la historia de Jardines de México. Se abrió al público en el 2014, está a tan solo 90 minutos de la Ciudad de México y 30 minutos de Cuernavaca, Morelos. Quiero que me acompañen a ver todos los jardines temáticos que tienen aquí porque de verdad son una cosa impresionante. Ahorita me encuentro en el jardín estilo italiano que tiene un concepto renacentista del siglo XVI. Y esto es gracias a todas las escrituras, la forma en la que está el jardín. Vean nada más qué belleza. Está, de verdad está increíble. Para fotos está padrísimo. Vean, acompáñenme. Está, de verdad, está carilaim. Dos de el jardín. Dos de los ejércitos. Bueno amigos, y como ya les había dicho, este jardín está compuesto por esculturas romanas que de verdad están increíbles, les voy a enseñar un poquito de lo que tienen por acá, vean nada más qué cosa. Ok, ahorita nos encontramos en el jardín estilo japonés, de verdad no tienen ni idea la belleza del jardín, lo que me comentan ahorita es que cada elemento de este jardín tiene un significado diferente para la cultura japonesa, pero de verdad está increíble. Esta casita es una casita de té, es muy representativa por allá y está preciosa, para fotos está increíble. Amigos, de verdad no pueden creer lo bonito que está este lugar, la paz que se siente cuando entras, los sonidos, los pajaritos, cómo corre el agua, no, 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 es que está increíble, de verdad me encantaría que ustedes vinieran y me acompañaran en este momento porque de verdad no saben la paz que se sienten. Amigos, ahorita estamos entrando al laberinto de los sentidos, un lugar de verdad único y mágico, en donde en vez de perderse van a poder encontrarse. Acompáñenme. Amigos, de verdad yo no sé qué tiene este lugar, que se siente una paz en cuanto entras, con todos los sonidos de las aves, las plantas, el clima, está delicioso estar aquí, no tienen una idea. Amigos, ahorita estamos entrando al Jardín Tropical que está inspirado en las selvas tropicales del sur de México. Acompáñenme a verlo porque de verdad está increíble. Acompáñenme a verlo porque de verdad lo haces. Así está increíble. Acompáñenme a verlo porque de verdad no quería estar aquí, no tienen una idea. Y aquí está increíble. Porque me dio hambre y de verdad no sabía qué más hacer Entonces ahorita estamos entrando al restaurante de Jardines de México En donde tienen comida internacional La verdad el restaurante está muy bonito Es completamente abierto y tiene una vista espectacular Ok, vean nada más la mesa que escogí Y qué vista tan preciosa tiene O sea, de verdad, si yo comiera con esta vista todos los días Sería la más feliz, vean nada más Listo amigos, después de esta deliciosa comida con ese postre Y esta vista tan hermosa Vámonos al último jardín Bueno amigos, ahorita venimos llegando al Jardín de los Capitáceos Que este jardín está inspirado por los desiertos del norte de México De verdad está padrísimo Y sí se siente la diferencia de clima en cuanto llegas aquí Se siente un calor y aparte el sol le da a todo, todo lo que da Lo padre de aquí es que tienen especies completamente protegidas Está padrísimo todo Y la vista aquí está espectacular, de verdad Bueno amigos, esto es todo por hoy Espero de verdad que se hayan divertido junto conmigo Hayan disfrutado de todos los paisajes que hoy pude enseñarles Yo soy Mila Martínez Espero que se hayan divertido Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!